Una Una mujer en mi vida Abandonada fue Por un indigno proceder Me presionó la perdida Pero recuerdo no queda En mi memoria Y acordando bien la historia Como un pasatiempo fue Creyó que iba a volver Y no se pudo Pues mi corazón es puro Y no se juega con él Jugaste conmigo Pero no con mi corazón 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 En una lejana camilla Le di a una niña Oye yo le di mi amor Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Y en menos de un año Caballero Sufrí un desengaño Que por un poco me mató Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Yo le daba todo lo que quería Y sin embargo La ingrata me traicionó Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Que mujeres como tú Oye la tienen que pagar Y mirá como dice Bacaron Vámonos Tом зем campus Y mirá como tú Que mujeres como tú Si tienes Y mirá como tú Mantra vida Ha Trabajo Trabajo Que Trabajo Y L Tu Pero Trabajo efficiency Son Cu Ord Trabajo Cr Música Mirá, favorito Vamos, vamos Música Estás conmigo Pero no con mi corazón Te viste llorando, pidiendo perdón Por poco te va a dar tremenda actuación Jugarle conmigo Pero no con mi corazón Ahora, ahora yo tengo a otra Que me quiere con compasión Jugarle conmigo Pero no con mi corazón Pasa el invierno y se aproxime el otoño Y más contento estoy yo Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Quisiera verte encendida, prendida De llamar tiento Ven por la calle corriendo Mientras te dure la vida ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más!